La asignación de mil facilitadores y de 500 tutores para que te acompañen permanentemente, la dotación de un dispositivo tecnológico a cada docente, no sólo son expresiones de nuestro compromiso, sino que son muestras de lo que estamos dispuestos a hacer por ti, contigo, para ti, para tus estudiantes, para la educación dominicana. Aprovecha al máximo este programa diseñado para ti, así, asúmelo con el mayor entusiasmo y el más alto sentido de compromiso, por ti, por tus alumnos, por tu profesión, por tu autoestima, por tu orgullo. Llegó la hora de que demuestre los tesoros intelectuales, profesionales y humanos que las precariedades y la falta de oportunidades no te han permitido demostrar hasta hoy. Gracias. 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 Gracias.